Música Pues aquí se acuñó por parte de Gabo una vaina y que caimán no come caimán y con esa vaina nos matamos entre nosotros mismos a quien se le ocurrió inventar y que caimán no come caimán son vainas cachacales que se inventaron para dividirnos no, que caimán no come caimán aquí nos comimos un caimán y nos indigestamos, tu lo sabes por eso te he contado la historia ahora de que los mismos barranquilleros eliminaron a Carca por comer caimán nosotros nunca vamos a ser una región unida nunca y el caimán quedó ni cocodrilos Pepe, ¿cuál de los dos es más fuerte? ¿el cocodrilo o el caimán? el cocodrilo es un animal que inclusive vive el cocodrilo, hay cocodrilos hasta de agua salada que son cocodrilos que miden 6, 7 metros entonces el cocodrilo es el papá del caimán por eso fue que yo le hice por eso fue que yo le hice porque parece ser que el caimancito nada por eso fue que yo le hice la letanía aquella a Pepe el cocodrilo no ya me acordé caimán no come caimán dijo Marenco Pepito si tú tienes tanto afán te noqueo rapidito contéstale Pepe contéstale Pepe para que sepa él esto no lo digo yo me lo dijo el gran Alberto Marenco se mete con Pepe y enseguida queda muerto ay ay te jodió Marenco hombre ¿qué es eso? miércoles, miércoles recordando el carnaval miércoles de Marco T. Barro se lo dedicamos bueno pero Don Marto fue un hombre de carnaval también sí, sí, claro un carnavalero neto y nato él tenía una letanía de esa ¿cómo era? no lo pierda 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 el señor que vive enfrente es tremendo de barista y enseguida el viejo le traía vino y rojo pero cuando se acababa el rojo ¿cómo era que decía? en la lluvia en la lluvia en la lluvia los malos que tiene rayos en la lluvia los malos que tiene rayos el hombre que está en la puerta le dice que el carnaval se cabreaba el viejo oye, qué gente saludando de su cumpleaños a Vanessa Martínez que hoy precisamente cumple mi cumpleaños qué casualidad estamos hablando de la ex y que la ex de Tim cumple años pero menos mal que ese fue un divorcio civilizado se hicieron capitulaciones entonces cada quien el ex de ella cualquier día lo ponemos a hablar de qué se siente teniendo una ex vamos a comerciar todo el mundo tuvo ex reciente cuántos ex llevas tú con todo el respeto esto de la era digital como se han formulado tantos cambios evidentemente ahora las relaciones son silenciosas son más mental porque el correo pues lógicamente no es lo mismo que el encuentro el verse a los ojos el rozarse el rostro el darse un beso en la mejilla en los labios un abrazo esa era la relación de antes ahora es una relación un poco más mental yo recuerdo una película que dieron con la Sandra Bullock y el man de Rocky ¿cómo se llama? Silvester Stallone Silvester Stallone vivían en una época ah ya claro en el futuro y el hacer el amor era una vaina eminentemente mental cuando él trata de abrazar y dice no, no, eso ya no se usa entonces se ponen un casco y comienzan ay, es puro casco puro casco nada de manos tomadas ni nada sino puro casco nada de acoplamiento sí, exactamente entonces ahora la vaina es a distancia estos son amores a distancia que hubo mi vida como está cha, cha, cha y de la vaina y te manda un corazoncito y te pone un sol y te pone una florecita el demoledor se llamaba esa película el demoledor si en el futuro la cosa es así no quiero llegar por ahí puramente pura fantasía pura fantasía y la vaina está como aburrida no, no, no bueno, para nosotros pero los pelados yo por ejemplo a veces estoy y veo en un buzo en un carro en un lugar en un asiento las personas sentadas en un parque y tal están con él y se ríen solos y te están riendo de lo que están hablando o lloran o lloran y lloran porque lo que le son las 11 de la noche a ver y están diciendo mándame una foto mándame una foto sí, sí este cuando se pone los pijamas allá en la casa con poquita ropa mándame una foto con poquita ropa de la vida real y no sucedió pregúntele a ella pero que no le vaya a pasar a ver tengo el micrófono el señor que le preguntó mi hijita tú estás disfrazada sí ¿de qué estás disfrazada? dice de traje de Eva dice pero plánchalo un poquito está como arrugada chau chau